¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otras compritas que realicé a la web Beauty Bay. No lo he abierto, me ha llegado hace un ratín y estoy esperando para abrirlo con vosotras. Vamos a empezar a abrir el paquetito que tengo muchísimas ganas, son solamente dos cositas lo que pedí. Y bueno, lo acabo de abrir y vamos a ver las cosas, verlo todos en directo. Bueno, aquí viene la factura y Beauty Bay pues lo presenta así, la verdad que estos cartones parece que no hacen nada, pero creo que les evita bastantes golpes, trae dos. Y lo primero que estoy viendo por aquí, no sé si veis un poco el logo, viene así. Ya os digo que son solamente dos cositas. Y mirad, es una cosita de Anastasia Beverly Hills. Y como bien veis ahí, es un iluminador. Todo esto os lo dejaré abajo en la cajita de información, solamente son dos cosas. Pero os tengo que decir que si alguno de estos dos productos no la dejo abajo en la cajita de información, es porque ya no la hay. Este en concreto es el tono Riviera. Ay, mirad que bonito, mirad que packaging. Ya le he puesto yo ahí un poco los dedos, ¿veis? Mirad, es precioso el packaging. Yo lo veo muy femenino, muy elegante, muy glamurosa, así en plan... Buah, que chulo. Que chuli, que chuli. Y ahí tiene un espejito. Y es este iluminador tan precioso de aquí. Trae dos tonos. Este de los dos que hay, digamos que es el más rosadito. Yo no sé si es que lo estáis viendo ahí. Y esto de apenas para de utilizarlo. Mirad como pigmenta. Mirad. ¿Veis? Y nada, estoy muy contenta porque esto es de las cosas que llevaba mucho tiempo que eso lo estaba viendo a mucha gente. Hasta que ya pues lo he pedido yo también. Y nada, estoy deseando de grabaros un maquillaje para utilizarlo. Y lo siguiente. ¡Tarán! Ya sabéis que yo me he vuelto adicta a las paletitas de Murphy. La verdad que me quedé con las ganas de la otra que estaba agotada. Es súper bonita, por lo menos en internet. A lo mejor ahora lo abro y digo que es súper fea. Mirad que bien embalada viene, con doble papel de burbujita. Ya sabéis, este packaging de Murphy es un poco guarrete porque en el momento que le pone los dedos ya, sé que ha manchado. Y vamos a verla en directo, a ver cómo lo pongo para poder verla ustedes y yo al mismo tiempo. ¡Hala! Mirad. Mirad. Mirad qué cosa más bonita. Esperarse que viene por aquí un poco... Jolín, qué bonita es. Yo es que de normal me quedo media hora mirando todas las cosas. Qué chula. Por cierto, esta es la 35W. Yo me quedé con ganas de esta, pero la 35N me parece que es totalmente mate. Esta, yo creía que era todo de brillo, pero no. Trae unos toques preciosos mate. Mirad. Este es mate, 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 mate. Jolín, es que es preciosa. No sé si la estáis viendo bien o qué. No os estoy diciendo ni los precios ni nada porque esperarse un momento que os voy a decir los precios. La paleta de Murphy tiene un precio de 25€. Que está súper bien porque no me digáis que es que esta paleta no es preciosa. Por lo menos a mí me lo parece. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los tonos neutrales y nunca me canso. Yo sé que ya hay chicas que están hartas de tantos tonos neutrales, pero es que ninguno es igual que otro. Y aparte, es que es bonita, mire por donde la mire. De pigmentación anda muy bien. Yo tengo la otra que es la Plum. Y el iluminador de Anastasia es un poquito más caro. Tiene un precio de 32,70€. Pero es que merece un montón la pena. Yo es la tercera cosita que tengo de Anastasia y estoy súper encantada, la verdad. Y bueno, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Pues nada, ya me decís aquí abajito pues qué tal os ha parecido todo. Y bueno, os digo que quedan un montonazo de compras por llegar. Porque hice otro pedido después a Beauty Bay. Después a Beauty Lease. A muchas, a muchas cositas que en cada tienda he ido pidiendo algo. Ya sabéis que esto tarda un montón. Este pedido de Beauty Bay me ha tardado un pelín más. Porque entre que mi cartera, que la adoro, ha estado de vacaciones y todos estos días de fiesta que hemos pillado por medio. Va a tardar un poquito más. Pero bueno, ya está aquí y viene súper bien y nada. Que muchísimas gracias por dedicarme un minutito de vuestro tiempo. Que muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que estáis llegando. Tanto a Youtube, como a Instagram, como a Snapchat. Que tenéis ahora al final del vídeo para que me podáis seguir. Snapchat, estas cositas las veis antes que nadie. Porque yo un cuantito que llega. Hoy os voy a enseñar todo. Desde que estaba parcando la cartera hasta... Hasta cómo venían las cosas. Por lo que veis antes que en Youtube. Un poquito menos. Un poquito like. Para que después en el vídeo lo veáis. Pero el adelanto lo tenéis ahí ya. Y nada, que no me enrollo más. Que un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo. Después de este calor que hace. Que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.